hola niños estamos muy contentos de poder estar conmigo este día sabes tengo una invitada muy especial démosle la bienvenida a mi amiga sabina hola niños cómo están hoy quise estar con claudia para que juntos preparemos una deliciosa tortilla sabes mi amiga sabina trae algo muy especial quiero que en casita con la ayuda de tu mamita tu papá o tu abuelita preparemos unas ricas tortillas y te queremos enseñar qué ingredientes que lo más seguro debes tener en casa lo primero es agua y harina de maíz o de arroz dependiendo de tu elección y ojo papitos es muy importante que lo que vamos a hacer lo platiques con tus hijos porque es una habilidad que les va a ayudar para toda la vida vamos a ver sabina qué es lo primero que debemos de hacer en este momento bueno ustedes saben que antes en todas las cocinas del salvador se hacían tortillas yo aprendí a hacer tortillas en mi casa porque cada tiempo de comida mi abuelita o mi mamá se encargaban de preparar las tortillas para comer ahora mucho vamos a la tienda o a la esquina donde la tortillera comprar nuestras tortillas pero claudia y yo queremos enseñarles hacer las tortillas en casa y no porque sepamos que ustedes no pueden irla a comprar sino por lo importante que será para desarrollar la motricidad fina este proceso vamos a tener agua como les dijo claudia en unos bellos morros miren qué morros más bonitos este es un árbol que hay mucho en la campiña salvadoreña también tenemos nuestra harina de mixtamal esta harina que sólo han hecho quitarle al maíz el agua y hacer la polvo entonces claudia para poder hacer nuestra masa nosotros vamos a mezclar agua con la harina miren al mezclar el agua con la harina empezamos a hidratar la masa este proceso es un proceso químico ya ven cuánto se puede aprender en la cocina siente claudia la textura algo muy importante papitos que este proceso de poder es moldear entonces el niño en este momento está trabajando todas sus manos cada uno de sus deditos y ayuda a su modificidad fina para ese movimiento que después usted le dice mi amor agarra el lápiz agarra la trayola primero miren pongamos a trabajar en casita este proceso que es muy divertido y aquí tenemos lista nuestra masa y no hemos hecho trampa solamente quisimos ahorrarnos unos minutos y ya les tenemos lista nuestra masa ¿les parece conocido este tipo de masa? es la masa que seguramente alguien trae de la calle ¿verdad? y lo trae bailando alguna gente baila otros lo traen en la cintura pero ya está nuestra masa preparada muy bien mira papito esta masa es para que tú le enseñes a tu hijo mira diferentes platillos ricos que también puedes hacer en casita ¿qué podemos cocinar Sabina? miren la masa no solo sirve para hacer tortillas también pueden hacer unas ricas enchiladas si le agregan un poquito de achote y sal también pueden hacer unos pastelitos que en mi pueblo le decimos pastelitos de chucho pero no son de chucho son de verdura con un poquito de carne que otra cosa Claudia podemos también hacer unas ricas enchiladas que rico de pollo de carne de frijolito de aguacate y también unas ricas pupusas eso quien no disfruta las pupusas si todos los salvadoreños los domingos tenemos la costumbre de comerlas recuerden que la masa de maíz es mucho más nutritiva que comer un pan francés también esto beneficia nuestro cuerpo porque estamos comiendo más saludable ahora acompañada de la canción una tortillita vamos a enseñarles cómo preparar tortillitas vamos Claudia cada quien su bolita una tortillita para mi mamá otra tortillita para mi papá agarro la masita hago una pelotita una tortillita tas 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 una tortillita tas 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 Una tortillita para mi abuelita Otra tortillita para mi abuelito Primero redondita después aplastadita Una tortillita tas 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 Una tortillita tas 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 Una tortillita para mi primita Otra tortillita para mi pancita Le doy una vueltita para que quede hechita Muchas tortillitas que ricas quedarán Muchas tortillitas que ricas quedarán ¡Gracias!